¿Cuál es el paro que ha sido acatado al 100%? Un paro que ha sido acatado al 100%, esa es la realidad, una jornada tranquila. Esperemos que se termine así, que el paro influya para que este gobierno le dé un poco más de explicaciones a la gente que más necesita. ¿El impacto de las medidas económicas se siente? Sí, 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 en todos los ámbitos, en todos los sectores. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un poquito de mea culpa y mirar un poco hacia los que menos tienen. Bueno, estamos parados justo aquí en Autopista del Oeste y vuelan donde está el ingreso a la planta láctea La Serenísima. ¿La inactividad es total? Es total, sí, total. El 100% no está trabajando nada, ni administrativo, nada. Así que garantizando esto que va a ser un éxito y esperando que el gobierno dé respuesta. ¿Creen que van a hacer acuse de recibo? En algunos casos sí. Sí, yo creo que sí, que tiene que pensar en los que menos tienen, no buscar una forma de poder llegar a esa gente que la está pasando mal. Esa es la verdad, lo que sentimos todos. Ayer le brindaba usted un dato que también fue repetido por algunos dirigentes políticos, digo, que aumenten la cantidad de personas que asisten a los comedores, que a los merenderos, que aumenten también los merenderos y los comedores, es una señal inequívoca. Y es una señal que nos preocupa, porque es volver al pasado. Nosotros no queremos comedores, queremos chicos comiendo en su casa, con su familia, con sus padres trabajando, con un buen trabajo y con una buena educación. Que si no tenemos buena educación y no tenemos trabajo, somos un país sin rumbo, ¿no? ¿Pablo, considera que este tipo de medidas se van a repetir si no cambia el rumbo económico? Yo no soy quien para decidirlo, lo dirigen los dirigentes nacionales. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo a este gobierno que se acomode y que mire un poco a los que menos tienen, porque ha mirado hacia los que más tienen. Bueno, ahora me parece que este año y medio que le queda, o estos dos años que le van a quedar, que empiece a mirar un poco al pueblo, ¿no? Que es lo que le va a garantizar que la Argentina saque adelante. ¿Y aquí en General Rodríguez? Aquí en General Rodríguez veo que las cosas estamos con muy poco avance, muy quietos. No estoy participando mucho en política y la verdad que me dedico mucho más a la parte sindical que a la política, ¿no?